Ella ha sufrido demasiado mucho ya Le han prometido pero eso queda en nada Y esta es la última vez que se equivoca Porque el último ya se fue con otra Su primer novio era un abusador Descubrió que el jangueo es su verdadero amor Ella entendió, el amor lo cambió Por noches de jangueo y las baladas por tempo Ella entendió bien que el amor la cambió Porque nadie a la joda en la cartera tiene un anón Lama, ella tiene su globo No te le peguen que no hay bolero Donde quiera que llegue a revolver la vid Pero tiene un par de amigas que con ella son a fuego Y no lo hablen de amor que no hay hombre sincero Piensa, de legito como Reggie Miller Si hay comprar lo de ella pues conoce al dealer Prende uno pa' pasar la noche Y dice que ya nadie le pagan los billes Como arte de magia Ya no creen a molir labia Por tratar de silencio, de sabia Y con el corona se contagia Se puso en los luis, trajecito y garte Y se enamoró de hacer lo que ella quiera Le da tabaco cuando el reggaeton retumba Puede ver soltera hasta la tumba Lama rising Ya no Ya ella entendió El amor lo cambió Por noches de hangar Y las baladas por tempo Ya ella entendió Bien Que el amor la cambió Y Pa' que nadie a la joda La cartera tiene una globo Porque ella entendió Y yo la mola en trading No quiere chocolate ni rosas en San Valentín El hueso la maltrataba Y se le fue la Harley Quinn Y ahora ella ande en alta Y no le baja ni un chin Está puesta pa'l problema Y a querer romper la pista Sale todos los días Ande ella sin invistas Se le busca su manera La te pone especialista Deja estar comentando Y dando like cabrón Y si Y ahora todo cambió Le toca a ella Como dice Se salió amarillo pa' botella Gracias al maldato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Pero ella ya Ella no espera por nadie No quiere coro con nadie Se hace escala Y se va pa' la calle Y sola porque Ella entendió El amor lo cambió Por noches de andeo Y las baladas por tembo Ella entendió Bien Que el amor la cambió Y Pa' que nadie a la joda La cartera Tiene una globo Ahora dale black Ella no bebe mojito Ni los chos de chichadito Prende un filet Y mezcla la toronja Con el tito No se va con cualquier loquito Ella Con sus socias Se ve en la lancha Si la Llama el amor Ella la engancha Y ahora Esta puerta Ma la involucra Y el corazón Lo dejo en loca Ella entendió Bien Que el amor la cambió Y Pa' que nadie a la joda Y la cartera Tiene una globo Pa' Robo Eh, eh, eh Ey, yo Marilla, yo Ella anda su entero Y con un par de amigas Con un par de amigas Y yo ando con Yandel Pa' hacer lo que ella diga Lo que ella diga Lo que ella diga Once, baby Diga Yandel El Capitán Yandel La leyenda Ear Candy It's Flow Factory ¿Quién contra mí? Los The Professor Marruco Ex El can de la maravilla 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 Me vuelve loco Cuando baila Ella Está raw Esa nena Cuando baila Me vuelve loco Baila todo el amor Dembow 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 Me vuelve loco Bailando el Dembow Esa nena Cuando baila Me vuelve loco Bailando el Dembow 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 Me vuelve loco Bailando el Dembow Ella me quiere Y yo la quiero Me vuelve loco bailando el limbo Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el limbo Gucci, Prada, Ballet, Ciega Ellos no paran de mirarnos Dame un beso tuyo Eso pa' que ellos no paren de envidarnos Cuando se enteren que eres mía Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el limbo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el limbo De aquí pa' allá, de allá pa' acá mujer Me vuelve loco bailando el limbo Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y junto a los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el dembow Rao, Rao Alejandro Yandel, la leyenda Yandel, la leyenda ¿Quién contra mí? Parte 2 Rao Alejandro Esto es un perreo para las nenas que están solteras No está por problemas Néstor y la mente maestra No está por problemas No está por problemas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!